hola chicos bueno este es un vídeo algo diferente pero obviamente no es una unboxing no no lo es este vídeo se trata de esta bolita que en esta bolita y como bueno hay algo y lo vamos a ver bueno la voy a abrir espérenme ya la abrí bueno no es como no son como unos llaveritos en me tocó clouding world y bueno es una lobita si no la conocen y acá hay unos bueno hay una bolita espérenme bueno último bueno acá hay una los que puedes llegar a tener pero si no se ven los Acá está Dráculaura Acá está Cleo the Nine Espérenme Aquí está Cleo the Nine Abajo está Espérenme, déjenme enfocar la cámara Acá Acá abajo está ¿No ven? Es que sería borroso Espérenme, está divominable Pero no lo voy a poder mostrar todos Es que Ustedes no pueden ver los nombres Pero si los conocen Estamos bien ¿Bien? Bueno Son Frankie Checks Son como unos Estaba comentado al revés Bueno, son como unos Cadentas ¿Parece? Sí, parece que son unas cadenas Tuvimos muchos problemas antes Pero Hoy nos casamos Y empezaremos una vida nueva Espero este libre de problemas Ay, se cayó Ay, se cayó Pero No Pero Bolita Bolitota Es una Bolita Muy grande Entonces Soy un hombre muy afortunado La gente se casa todo el tiempo Pero siento que lo mío es especial Ella es la indicada para mí No quiero otra mujer Bueno Espero que les haya gustado el video Y si les ha gustado denle like Suscríbanse Y Adiós